Música Cuando hablamos de la gestión integrada de los recursos hídricos básicamente estamos hablando de todas aquellas acciones encaminadas a proteger básicamente el agua que es el elemento integrador en este caso en este sentido pues el bosque juega un papel fundamental principalmente porque está o se encuentra dentro del ciclo del agua básicamente cuando hay precipitaciones el bosque recepciona esas precipitaciones y ayuda básicamente a través de las copas, el fusto del árbol ayuda a la infiltración del agua en el suelo misma que se integra en los acuíferos y misma que a través de escorrentillas superficiales llega hasta los ríos en este caso ese es el elemento fundamental Música Cuando hablamos de gestión integrada también estamos hablando desde el punto de vista de cuencas hidrográficas una cuenca básicamente es un espacio geográfico donde toda la agua circulan hasta llegar a un espacio común básicamente que es un río entonces en este caso básicamente los bosques localizados en las partes altas de estas cuencas como tal permiten digamos la buena circulación de esa agua hacia las partes inferiores de la cuenca La gestión integrada de recursos hídricos no solamente incluye el agua, incluye el suelo, incluye todos los recursos, incluye el hábitat, incluye la fauna como tal entonces en este caso por ejemplo el bosque funciona como protector del suelo y además las hojas, troncos, ramas, etc. que caen de los bosques ayudan a los procesos de formación de suelo entonces ese conocimiento es necesario para hablar de una manera integrada de cómo funciona el recurso de agua dentro de una cuenca por ejemplo entonces en este caso tenemos el suelo, tenemos el hábitat que proporciona el bosque y en este caso pues la gestión implica el manejo de todos esos elementos teniendo como elemento integrador el agua Se realiza planes de manejo a nivel nacional donde esas cuencas están localizadas digamos se desarrollan planes de manejo de manera que permitan el aprovechamiento del bosque de manera sostenible sin afectar el recurso forestal ni básicamente el agua en este caso también la legislación forestal que INAFOR promueve por ejemplo permite algunas prácticas digamos amigables con el medio ambiente por ejemplo no es permitido cortar árboles por ejemplo 50 metros al lado de los ríos y eso permite pues digamos de alguna manera poder desarrollar actividades productivas sin afectar al bosque ni a apoyar a los productores y productoras en el establecimiento de plantaciones forestales y en el aumento de la regeneración natural que es un elemento importante verdad la regeneración natural básicamente son aquella la promoción del crecimiento natural de las especies que ya existen en el área entonces el INAFOR trabaja en ese sentido verdad que la regeneración natural básicamente tiene menor costo que el establecimiento de plantaciones forestales y participa desde el punto de vista de fomento el INAFOR siempre visualiza esos aspectos verdad de fomentar regeneración natural, fomentar plantaciones aumentar la cobertura boscosa, mantener la cobertura ya existente y básicamente las actividades de manejo verdad que implican el aprovechamiento son digamos de manera sostenible digamos permiten que las familias en sí reciban recursos y beneficios verdad por los árboles que tienen sin necesidad de verdad de afectar el recurso de manera general verdad sino que básicamente se repone la zona boscosa de Nicaragua están situadas en las reservas naturales por ejemplo tenemos la reserva natural de biósfera de Bozahua tenemos la reserva Indio Maíz y esas son básicamente las zonas más boscosas de parte de Ginoteca región norcentral básicamente de Nicaragua también tenemos este bosque seco verdad en el pacífico de Nicaragua y básicamente este el país digamos tiene situados ciertos tipos de bosques en el 2007 el informe alimentario nacional forestal arrojó que en el país teníamos cuatro tipos de bosques bosque latifoliado, bosque de conífera, el mixto y el manglar o sea el bosque de pino por ejemplo representa un gran incentivo a nivel nacional digamos para el desarrollo de actividades productivas y siempre se ha mantenido esa relación digamos cuenca bosque de pino que permita digamos de alguna manera realizar actividades de manera integrada y sin afectar el recurso como tal o sea por ejemplo dentro de esos tipos de bosques que tenemos el manglar por ejemplo está situado en la costa básicamente de la parte norte de Nicaragua parte de Chinandega tenemos un poco de manglar y básicamente en ese caso tiene una interacción directa digamos con el agua básicamente de la playa y dentro de esto pues este como les mencionaba el bosque latifoliado también es el de mayor extensión a nivel nacional y las personas verdad el agua, el suelo funcionan de manera integrada dentro de una cuenca para garantizar la sostenibilidad de las actividades y de la obtención de bienes y servicios de manera garantizada empresariales y 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 ¡Gracias!